La diferencia entre un cerebro saludable y un cerebro envejecido y marchito está en tus hábitos. Y hoy voy a mostrarte cinco poderosos hábitos que mejoran la salud cerebral y evitan enfermedades como el Alzheimer, la pérdida de la memoria y muchas otras. Pero además te voy a contar los principales síntomas que tenés que tener en cuenta para saber si estás teniendo un problema cerebral. ¿Será que ese olvido todos los días debe preocuparme? Y por último, te cuento lo peor de todo sobre el Alzheimer, porque debes tenerlo en cuenta. Empecemos. El cerebro es como un músculo. Si no lo usas, lo perdés, se atrofia y se destruye. Escucha esta palabra que es fantástica, neuroplasticidad. Nuestro cerebro tiene la capacidad de formar conexiones todo el tiempo. Las neuronas tienen unas prolongaciones que se conectan entre sí, aprenden, crecen, se alimentan y se potencian. Y esto tiene que ver con lo que hacemos todos los días. Por el contrario, nuestras neuronas también destruyen conexiones y pierden capacidades cuando dejamos de hacer las cosas. Por eso estos cinco hábitos que voy a contarte son fundamentales. Empecemos por el primero. Se llama aprendizaje o escolarización y hay cinco o seis tipos de aprendizajes que potencian tu cerebro. Y voy a recomendarte. Se sabe muy bien que los cerebros que continúan trabajando, aprendiendo y estudiando son más saludables, tienen menos riesgo de tener Alzheimer, de perder la memoria, de tener olvidos o incluso de otros tipos de demencia, porque son cerebros estimulados que forman conexiones. Estos son cinco tipos de aprendizajes que debes tener en cuenta. Número uno, aprender un idioma nuevo. Los cerebros bilingües son más potentes, más saludables y tienen menos enfermedades. Aprender un idioma produce que estas conexiones ocurran frecuentemente y que tu cerebro esté más saludable. No importa la edad que tengas. Hacelo como un hobby y nuevas conexiones ocurrirán y tu cerebro será más saludable. Número dos, realizar desafíos. Por ejemplo, te gustan los crucigramas? Hacelo. Te gusta jugar al ajedrez? Hacelo. Te gustan las damas? Te gusta el go? Te gusta algún otro juego de dificultad donde tu cerebro sea desafiado. Hacelo, porque si no lo haces, tu cerebro envejecerá. Y cuando nos jubilamos, lo cual está muy bien, solemos dejarnos estar. Y si no hacemos estas actividades, aumentamos nuestro riesgo de estas terribles enfermedades. Número tres, aprender o continuar tocando un instrumento. Yo no soy muy bueno para los instrumentos, pero intentar aprender, sacar un nuevo tema de cualquier instrumento, desarrolla nuevas conexiones neuronales. Y si lo continúas haciendo, tu cerebro se potenciará. Número cuatro, escribir, leer un libro, pintar o dibujar son todo estímulos interesantísimos para tu cerebro. Número cinco, viajar, explorar el mundo. Cuando somos niños viajamos, exploramos, tocamos, olemos, sentimos. Cuando somos adultos dejamos de hacerlo y por eso nuestro cerebro envejece. Sé curioso, viaja, aprende y no hace falta siquiera que te vayas de tu país o de tu provincia. Recorre tu ciudad, camina, mira las cosas, aprende, ole, tacta. De esa manera tu cerebro se estimula. No hace falta que te siga dando ejemplos. El mensaje es muy claro. Mantene tu cerebro activo con desafíos y actividades que cuesten energía cerebral y entonces tu cerebro crecerá. Es igual que el músculo. Vas al gimnasio y el músculo crece. Dejas el gimnasio y el músculo se atrofia. Segundo hábito para potenciar tu cerebro, desintoxicalo. Y el principal consejo que te puedo dar acá es uno muy simple y tienes que entender esto. Cuando nosotros estamos durante todo el día, nuestro cerebro está funcionando y está gastando una cantidad terrible de energía y a cambio está generando desechos que van llenando ese cerebro y que lo van cansando. Esos desechos llegada la noche nos avisan que estamos cansados porque nuestro cerebro necesita parar. ¿Y sabes para qué necesita parar? Para repararse, para afianzar esas conexiones que hicimos cuando leímos ese libro, cuando hicimos ese viaje, cuando aprendimos a tocar ese instrumento. Necesita afianzarlo, pero además necesita eliminar tóxicos. Nuestro cerebro se repara con una buena noche de sueño. Y estos son cuatro consejos para que duermas bien. Vamos a ir muy rápido. El primero, no comas dos horas a tres antes de acostarte y en especial comidas copiosas. Vas a dormir mal. Tenemos un video completo sobre la cena. Número dos, aléjate de las pantallas entre dos a tres horas antes de dormir. La TV, la tablet, el celular, la computadora y otros. O al menos utiliza la luz nocturna, que tu celular quede naranja. De todos modos, alejalo si podés. Número tres, habitaciones frescas, luces totalmente apagadas, sonidos disminuidos. Puedes ocupar una máquina de sonido blanco, un ventilador, por ejemplo, para que tu cerebro toda la noche escuche el mismo ruido y descansar mejor. Número cuatro, evita alcohol, café y otros estimulantes y utiliza de ser necesario melatonina de liberación prolongada o magnesio. Esto consultarlo con tu médico o mira nuestros videos sobre melatonina y magnesio. Tercer hábito que potencia nuestro cerebro. Y acá hay un dicho que a mí me encanta. Lo que destruye tu corazón, destruye tu cerebro. Evítalo. Y en especial al cerebro le gustan dos tipos de alimentos. Podríamos hablar todo el día, pero hay dos alimentos que son fantásticos. Uno son las grasas buenas, porque forman parte de la membrana de tu cerebro. Van allí, se depositan y hacen que funcione mejor. ¿Y sabes dónde las podemos conseguir? Aguacate o palta, como se dice en mi país, pescados, semillas de chía, semillas de lina, aceite de oliva virgen extra para tus ensaladas, es decir, utilizado en frío y aceite de oliva virgen sin que sea extra para cocinar porque el virgen extra se quema mucho. Tenemos varios videos sobre donde hablamos sobre el aceite, aceite de aguacate, almendras y otros tipos de alimentos que te provean omega 3, omega 6 o aceite de girasol alto oleico, por ejemplo. El segundo o el segundo grupo de alimentos que nuestro cerebro lo rejuvenece, evita su envejecimiento y lo potencia son los antioxidantes. Te doy cinco, aunque podríamos hablar todo el día. Ajo, cúrcuma, frutos rojos, jengibre y cacao o té verde o café son poderosos para potenciar nuestro cerebro. Eso sí, café no cerca del sueño porque te mantendrá estimulado y no podrás dormir bien y reparar tu cerebro. El mensaje es muy sencillo. Cuando vayas a comer un alimento, pensa me estoy alimentando o simplemente estoy comiendo. Si ese alimento te provee vitaminas, minerales y estos nutrientes de los que hablamos, entonces te estás alimentando. Si ese alimento solo te provee azúcar sin fibra y sin nada, entonces estás comiendo. Está muy bien darte un gusto y comer ese helado el fin de semana o esa hamburguesa que te gusta, pero si lo haces todos los días, tu cerebro envejecerá y se destruirá, en especial con los ultraprocesados y el azúcar. Y el tercer consejo nutricional que quiero darte, hay varias vitaminas que son poderosas para nuestro cerebro, pero la vitamina B12 y la vitamina D son especialmente útiles. Vitaminas B12 recordadas principalmente de las verduras de hojas verdes, vitamina D, del huevo, el pescado, huevo con yema y del sol. Mantenerlos en buenos niveles y tu cerebro se mantendrá saludable. Estoy preocupado, me dijo un paciente hace poquito tiempo. Estoy teniendo muchos olvidos. ¿Será que estos son síntomas que tengo que tener en cuenta y me deben preocupar? A mí también me pasa y ya te voy a contar qué hacer, pero déjame que te dé dos hábitos más que solo los voy a nombrar. Número 4 ejercicio. Es muy importante. Te mantenés quieto, tu cerebro y tu cuerpo se inflaman. Entrenar la fuerza y hacer cardio es fundamental, necesario para una vida saludable. No hay vida saludable sin movimiento. Las personas que son sedentarias se mueren muchísimo más y tienen muchas más enfermedades que las que no son sedentarias. Y esto también le ocurre a tu cerebro. Y número 5. Evita tóxicos, tabaco, alcohol y controla enfermedades, hipertensión, diabetes, obesidad que van todo de la mano. Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas de Alzheimer? Olvidos. ¿A quién de ustedes no le ha pasado que han tenido un pequeño olvido? No saben dónde dejaron la llave del auto, no saben en dónde quedó la billetera, no recuerdan qué comieron anoche. Y esto no debe preocuparlo. ¿Saben por qué? Porque nos pasa a todos, en especial cuando nuestro día es agitado, está rápido. Hay veces que llegamos al auto y decimos ¿cómo llegué hasta acá? Nuestro cerebro va haciendo las cosas del día a día y va borrando información que no necesita porque se mantiene atento. Ahora, el olvido que sí debe preocuparte no es ese fugaz de un amigo cuando te dice che amigo, pero hablamos de esto el otro día. ¿Te acordás? Y vos decís sí, cierto, me acuerdo. El olvido que debe preocuparte es el que no regresa enseguida. Llamas a una persona por un nombre diferente y al ratito te viene el nombre de esa persona. Te cuentan una historia y la recordás, en especial si te dan pistas. El olvido que debe preocuparte, en cambio, es el que no podés recordarlo y el que afecta tus tareas diarias. Tuviste una charla muy importante con tu padre, con tu madre, con tu tío, con tu abuelo. Le contaste algo piramidal para la vida. Te juntás a la semana y no lo recuerda. Y vos le decís, pero papá, ¿te acordás que hablamos el otro día? Y no se acuerda. ¿Ese olvido? Ojo, consulta al neurólogo porque puede ser algo que esté empezando. Número dos, cambios en la conducta. Hay personas que te dicen, mi papá siempre fue muy pulcro, muy bien vestido, se levanta y hace la cama y vas un día y la cama no está hecha. Son las 12 del mediodía y sigue con el pijama puesto. Y eso ocurre repetidamente o tiene irritabilidad o está deprimido o está ansioso. No normalicemos estos síntomas. Pueden ser el comienzo de algo más grave y si ocurren en pacientes mayores, debemos prestar doble atención. Por lo menos ir a consultar para ver que no esté pasando nada raro. Hay veces que las conductas son mucho más marcadas. El paciente empieza a tener comportamientos extraños, de hablar de cosas fuera de lugar o comportarse muy raro. Esto es incluso peor. Y número tres, pérdida de la autonomía. Es el típico paciente que hacía todo solo. Iba al supermercado, al banco, cocinaba y limpiaba. Y ahora va al supermercado y dice, ¿sabes que cuando volvía me perdí? No sabía por dónde volver. Está cocinando y cocina raro. Le echa cosas que no le echaba. No sabe dónde se prenden las cosas. Es decir, empieza a tener problemas en su día a día, en su autonomía. Es decir, los síntomas nos deben preocupar cuando son más severos, cuando no vuelven repentinamente y en especial cuando limitan las actividades diarias. Olvidos pequeños, un día de irritabilidad o un día que estés raro. No quiere decir nada, pero si es persistente, preocupate, consulta al médico. Y ahora va lo peor de todo para mí. Y por eso esta clase es tan importante. El Alzheimer normalmente empieza entre los 55 y los 65 años. Los síntomas. El problema es que 5, 10 y hasta 15 años antes empezaron a acumularse dentro y fuera de nuestras neuronas proteínas mal dobladas y otras moléculas que afectan la función cerebral. Y nosotros no nos damos cuenta. No tenemos ningún síntoma. Cuando estos síntomas aparecen, la enfermedad ya ha progresado bastante. Y por eso estos 5 hábitos que yo te recomiendo hacer son tan fundamentales, porque de verdad disminuyen el riesgo de tener todo tipo de demencia. Alzheimer, enfermedad vascular, cerebral y otras. También existe un Alzheimer en jóvenes, pero es representa menos del 1 por ciento. Es muy, muy raro y está asociado general, generalmente a la genética, fuertemente a la genética. Son Alzheimer familiares. Es muy incomún. Sin embargo, si sos joven debes preocuparte del Alzheimer a los 55 o 65 cuidándote desde temprano. Recordá la diferencia entre un cerebro que continúa formando conexiones, creciendo potente y con buena memoria y un cerebro atrofeado y marchito depende de nosotros y depende de nuestros hábitos. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Contanos desde dónde nos seguís. Te mando un gran abrazo. Chau, chau.